Hola chicos, estamos en este nuevo vlog, aviso para decirles que el sábado me voy a teñir el pelo de verde, todo esto. Bueno, estamos con Facundo Castro, digamos así, ¿cierto? Y con Tomás Leito. Hola chicos. Bueno, macaneras. Corte, corte. Hola, macanera, pues se llama macanera. Bueno, así que eso, que eso es un pequeño aviso. Así que bueno, solo era un vlog aviso, pero bueno, chao, nos vemos el sábado, adiós. Más rato y otro video.